Y Jesús les dijo, miren la higuera y todos los demás árboles, cuando ven que echan brotes, saben que el verano está ya cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Lucas capítulo 21, versículos del 29 al 33. El mensaje central del evangelio de hoy apunta a dos aspectos. El primero de ellos, comprender que se trata de un mensaje de esperanza. Y segundo, que hay que estar atentos a los signos de los tiempos. Así las cosas es importante que veamos más allá del acontecer diario, para tener la mirada bien fija en los acontecimientos finales, es decir, en la revelación plena del amor de Dios a toda la creación. Si tenemos en cuenta esa finalidad, obraremos conforme a la voluntad de Dios y no conforme al vaivén de los hechos históricos.